hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más auto vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería la primera quincena del mes de abril hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué lo que viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir y sobre todo qué consejo tienen las cartas para este tipo de situación a ver piscis que viene para ti a ver te veo en una situación donde estás trabajando algo relacionado con es que siento bueno primero que nada las dos cartas más potentes son la sacerdotisa y son la emperatriz ok te habla de 2 al 3 energías de 2 y de 3 o sea con numerología estamos hablando primero que nada de energía femenina y la energía femenina hay que recordar que la suma sacerdotisa también incorpora en la carta anterior que sería el mago que es la carta 1 que en ese caso 1 y 2 son 3 aunque yo siento que está sanando aquí hay varias cuestiones primero que nada está sanando una situación de pudiera ser como un papá ausente por cualquier motivo porque estaba trabajando porque no te porque no te ponía atención por situaciones de que a lo mejor tuviste un papá biológico irresponsable que pues no se hizo cargo de la familia como tal o no contribuyó a la familia como tal y desde la parte biológica pues vienes cargando un papá ausente o sea desde la parte perdón desde la parte de la parte biológica sí pero desde la parte espiritual energética emocional pudiste haber vivido un papá con un papá ausente ok y segundo y las cosas más sacerdotisas te habla mucho de todo lo que tiene que ver con la energía de la oscuridad y no es mala ojo y aquí lo que te están diciendo es conectar con energía femenina con energía de protección con la energía de las emociones con la energía de vaya vaya lo espiritual el alma lo que no se ve el inconsciente información que está llegando a tu vida rey de copas y yo siento que estás como encontrando una es que tienes dos reyes aquí estás 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 encontrando una un equilibrio entre lo que es la parte espiritual y la parte material pero siempre desde la perspectiva de la feminidad de la energía femenina ok tanto la energía de protección de tus días espirituales de tus dioses de tus dioses como le quieres llamar de dios del universo de tu alma de tu yo superior de protección como también de la energía de la protección de la parte más física es decir ser una persona fuerte ser una persona valiente ser una persona con los pies bien puestos en la tierra que conoce su realidad que sabe trabajarla y sobre todo conectada con la abundancia o incluso con el dinero que el dinero es una la estabilidad económica es una de las herramientas que nos proporciona y ahora sí que el mundo la tierra tal cual la madre tierra para poder de alguna forma vivir una vida más tranquila aunque sí que no te hace feliz eso ya está más claro pero sí que te ayuda a resolver muchísimos problemas obtener un poquito más de estabilidad en muchas áreas de tu vida ok te lleva a tener una mejor calidad de vida ok aquí me hablo mucho también de situaciones y relacionadas con es que siento algo relacionado con tu nacimiento o el nacimiento de alguien aunque el 3 de bastos siento de alguna forma puede ser es que aquí estoy viendo una persona una persona como de digo en este caso estoy viendo es que tienen las dos o sea tienen las dos es decir una persona de cabello rubio pero acá tienes también el cabello oscuro ok o sea están los dos lados como tal y una mujer puede ser una mujer embarazada en su tiempo puede ser es que yo siento ojo con esto eh lo que me está llegando es que alguien en tu linaje fue muy protegida una mujer en tu linaje fue muy protegida porque hubo personas que le quisieron atacar desde la parte material de la parte energética de la parte verbal de la parte psicológica y para que no tuviera ese hijo porque era algo que lo que pasa es que siento como que y lo que lo que me está llegando con el rey de pentáculos una persona sumamente materialista en tu historia ¿por qué digo en tu historia y por qué no digo en la actualidad? porque traes demasiados maestros y los maestros normalmente te llegan a tu vida cuando estás listo o lista para aprender sí del pasado o situaciones que viene repitiendo del pasado y yo siento que una persona es que si me hablan mucho me hablan de situaciones relacionadas con una mujer embarazada la cual fue atacada por un hombre muy materialista que no quería compartir su riqueza que no quería compartir su lo que tenía como tal con esa persona o con esa familia o con ese hijo y le atacó pero fue protegida esta persona ya no sabía qué más hacer yo siento que te están hablando como una historia familiar no sabía qué más hacer y recurrió a la magia aquí está recurrió a la magia para que ese niño o esa persona le pasara algo ¿ok? la emperatriz estaba muy bien cuidada esta emperatriz era una mujer que tenía el don de conectar con la naturaleza de conectar con los animales de conectar con es que me habla mucho como de una historia como si hubiera de del pasado vaya pero también del campo como si fuera una mujer de campo pudiera ser tu mamá tu abuelita alguien de tu linaje materno me están diciendo porque tienes una sacerdotisa y tienes a emperatriz ella relacionada con tu linaje materno no querían alguien en la familia no quería que esta mujer tuviera ese embarazo tuviera ese hijo vaya o esa hija como tal porque significaría que este personaje tendrá que compartir lo que tiene y esta persona era muy egoísta y muy cerrada ¿ok? esta persona me habla que era una persona pues sí que también conectaba ojo al rey de pentaculos conectaba con la riqueza conectaba con la naturaleza pero desde un punto de vista egoísta no quería compartir si te fijas le falta un pedacito es nada más compartía poquitas cositas o poquito dinero o poquito todo porque era una persona que paraba todo que quería todo para sí misma aquí yo siento que es una historia de tu pasado que te está ayudando a conocer tu historia y te está ayudando a conocer lo que pasó o lo que alguien vivió en tu familia para poder sanarlo esta mujer fue muy 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 protegida para que ese niño naciera o esa niña naciera o sea es es una siento la necesidad y si digo normalmente no lo hago pero si quiero saber un poquito más de esta historia ¿por qué? porque normalmente no me han tocado casos así en los vídeos que grabo sí que en consultas privadas sí me aparecen un poquito más este tipo de historias pero voy a sacar otras cinco cartas para aclarar un poquito qué fue lo que pasó ahí y sobre todo que te puede estar ayudando para ti Pisces siento que estás conociendo parte de tu historia siento que te están diciendo qué fue lo que pasó para que lo puedas arreglar en el sentido de no solucionar el problema a ellos sino sanar lo que tú vienes repitiendo o sanar o darte cuenta de los códigos o de los programitas energéticos que traes integrados ok a ver eh una persona está la muerte eh el juicio la templanza hidrofantes son muchos arcanos mayores uno dos tres cuatro cinco seis arcanos mayores de diez cartas el 60% son energías muy potentes ok lo que siento aquí es que eh una persona volvemos a lo mismo una persona que estaba cuidando mucho su dinero mucho su economía es posible que haya hecho como un pacto con la muerte o haya hecho un pacto con alguna entidad oscura como tal para hacerle daño volvemos a lo mismo quererle hacer daño a esta mujer el juicio es eh que la energía de esta persona no le permitió eh sufrir daño como tal la templanza de una persona que encontró su equilibrio que supo hacer su vida una persona que eh tiene una intuición muy 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 grande o que desarrolló sus dones espirituales el hierofante me habla mucho de eh que pudo encontrar o está encontrando esa es posible es posible que tú vengas de este tipo de historia ok que tú naciste pisis porque en algún momento alguien atacó a tu mamá de forma energética cuando se iba a casar o cuando estaba embarazada por ejemplo o en la historia que vivió mamá o en la historia que vivió la abuelita alguien la atacó alguien la atacó una energía la atacó porque no querían que tú nacieras y lo que te están diciendo es que tú eres una persona hierofante tú eres una persona que conecta con los dos lados ¿por qué? porque vienes con una energía muy 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 potente una energía transformadora ahora vamos hacia atrás una energía de equilibrio de buscar el equilibrio siempre tiendes a buscar el equilibrio siempre tiendes a a tratar de ayudar a otros a buscar su equilibrio o a encontrar su equilibrio ok el juicio el juicio me habla mucho de encontrar siempre ese llamado o estar conectado a ese llamado de los ángeles de Dios del universo donde siempre tus guías espirituales te ayudan a ver eso que está mal en tu vida o eso que te está limitando y de alguna forma te lleva a transformarte a cortar con lo que ya no te sirve y volvemos más hacia atrás eres una persona que conecta con la naturaleza a través de la naturaleza te puedes transformar conectar con tu verdadera naturaleza ¿cuál es tu verdadera naturaleza? aquí está que eres una sacerdotisa da igual si eres hombre o mujer siento que traes una energía de sanador o de sanadora una energía de literalmente ser un brujo una bruja que tienes un camino muy claro en el sentido de trabajar con la transformación con la naturaleza con el equilibrio y con la sabiduría sobre todo la sabiduría ¿por qué? la sabiduría de la muerte ¿por qué? porque es la transformación es el cambio la sabiduría de seres de luz sí la sabiduría de ser un canalizador ser una persona que conecta con la luz y conecta con Dios o con los dioses o con los con el otro lado vaya que sabe canalizarlo muy bien hacia este mundo y es una persona que conecta con la abundancia y sobre todo con la energía materna con la energía de tanto conectar con la madre tierra como conectar con la protección te hablan de que traes un espíritu un guía que me habla de que poder ser un espíritu así como una especie como de ancestro vaya o incluso la energía de algún dios de alguna diosa de la muerte o alguna entidad vaya del otro mundo relacionado sí con la muerte que más que con la muerte es con la transformación y lo que te están diciendo aquí es que esta este guía te está ayudando te va a ayudar muchísimo a transformar tu vida aquí lo que siento es que en algún momento alguien te quiso hacer daño como no te podía hacer daño atacó a tu mamá en el embarazo ok porque porque alguien no quería compartir o alguien quería lo que tu mamá quería o lo que tu abuelita tenía como tal o alguien no quería compartir su riqueza o su sabiduría por ejemplo contigo yo siento que tú eres una persona muy 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 sabia y que generas también como muchas envidias o eres una persona muy espiritual y generas muchas envidias y lo que te están diciendo aquí es que es momento de cortar con todo eso tus guías te pueden ayudar a cortar y sobre todo siento que traes unos guías que te van a ayudar mucho a transformarte y nos pudiéramos quedar con estas energías tal cual que serían los seis cercanos mayores encontrar tu propio camino aquí yo veo que buscas un equilibrio la carta de la muerte me habla mucho de eres una persona que tus dones trascienden a la muerte también relacionados con tus vidas pasadas tanto la suma sacerdotisa como la emperatriz es decir tus dos bueno dos dones que veo aquí muy fuertes que de hecho están aquí incluidos con el sumo sacerdote o con el hierofante es la suma sacerdotisa te habla mucho del don de la sabiduría la emperatriz el don de la abundancia la muerte el don de la transformación o incluso el don de la reencarnación porque también te habla mucho la muerte tiene que ver con la con el renacimiento el juicio te habla mucho de cambiar tu vibración para poder adaptarte la templanza te habla mucho de la paciencia de aprender del aprendizaje de tu temple de tu fuerza de tu voluntad y por último el hierofante que tiene que ver mucho con tu capacidad de entender la vida desde el plano espiritual y desde el plano material y ahora sí que conectarlas o sea conectar los dos mundos eres un literalmente eres una especie de conector de mundos y me hace pensar mucho en el chakra corazón porque el chakra corazón es un conector también de mundos es quien te conecta con la tierra y es quien te conecta desde un punto de vista equilibrado y sano vaya te conecta con la tierra es donde conviven la energía de la tierra la energía del otro plano o la energía de la tierra y el sol o la energía de la tierra y tu yo superior entonces es donde combinas de alguna forma lo que sientes que hay mucha conexión con tu chakra corazón con tu corazón como tal con el amor aquí lo que te dicen es el amor te ayuda a trascender el amor te ayuda a volverte más fuerte el amor hacia ti mismo y obviamente hacia los demás te ayuda a ser más fuerte más potente más sabio más sabia y sobre todo lo que te están ayudando es a reconectar también con la abundancia la carta de la muerte te habla mucho de un proceso de transformación esto lo has adquirido también vida tras vida tras vida tras vida o sea reencarnaciones muchas reencarnaciones en tu pasado tus vidas pasadas que te permitieron también y le permitieron al alma que tú posees pasar por muchísimas cosas que para cualquier otra alma hubiera sido muy difícil y gracias a esas habilidades y gracias a esos dones no te pudieron ni hacer daño a ti ni hacerle daño a tu mamá o a tu abuelita o a tu linaje como tal ok eres una persona sobre todo tu alma tiene muchísima sabiduría y es posible que tu alma aprenda a proteger a los demás o sea una persona muy protectora con los demás porque estás llena de amor lleno o llena de amor y para ti las injusticias no no caben en tu vida te molestan muchísimo las injusticias y yo siento que esta carta de la muerte es una especie de diosa de la guerra que no le gustan las injusticias y que es capaz de todo por proteger a los suyos y sobre todo yo siento que es el equilibrio si te fijas templanza y hierofante me habla mucho de equilibrio suma sacerdotisa y emperatriz me habla mucho de oscuridad como tal que no es mala y la muerte y el juicio nos habla mucho de equilibrio hablemos de lo mismo tenemos oscuridad y tenemos luz ok eres un ser o una persona que equilibra muy bien energía femenina y energía masculina la sabiduría y la acción como tal te veo fácilmente trabajando de sanador de sanadora de brujo de terotista de terapeuta también trabajando con los demonios de otros ayudándoles a encontrar su equilibrio aquí lo que me habla mucho es de tu energía es muy 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 potente porque conectas con todos los elementos y conectas también con luz y con oscuridad y aquí lo que siento es que tienes muy buena muy buena relación con ambas energías por lo tanto nadie te puede tocar hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video chau Gracias por ver el video